La salsa fue como una especie de una transición, ¿cierto? Porque ya estaba Machito, bueno, estaba un pesano de ustedes, Luisito Benjamín, estaba, bueno, todas esas orquestas que venían de Cuba, las charangas y todas esas cosas. ¿En qué momento, Bobby, ustedes vivieron los años 50, salió el estilo salsero con los trombones? ¿Sería Charlie Palmieri? ¿Sería Pacheco? Que ellos dijeron, bueno, esto no va a sonar a Cuba, sino va a sonar más a Nueva York. Pero en lo armónico y en lo melódico, en lo ritmo percusivo, sí sabemos que era la base de la huaracha, del mambo y del son. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué momento, Bobby, aparece como el primer grupo, digamos que no se le llamaba salsa, pero que hizo el sonido de Nueva York? O sea, nosotros fuimos el primer grupo y fue, la razón fue porque no podíamos competir con las orquestas y los grupos que existían. O sea, el mercado estaba cerrado, no había forma de entrar. Entonces, para poder entrar, nosotros decidimos que no podíamos tocar mejor que Tito Puente. Richie es un gran pianista, pero no es... Charlie Palmieri es el pianista de pianistas. Sí, sí, sí. O sea, por más bueno que Richie tocara, estaba Charlie Palmieri en el medio. Sí, sí. ¿No? Este... Y... Toro Morales. Y todo eso. ¿Quién iba a hacer mejor música que la música que ya existía? Aún los conjuntos, los conjuntos. Rey Barreto. Sí. Edith Palmieri. Sí. ¿Quién iba a hacer mejor música? Yo Cuba, que era un sexto. Sí, sexto, sí. Y esa gente se quedaba con el sitio. O sea, tú... Nosotros no podíamos ponernos en la misma tarima que una de esa gente. Porque la... Tú sabes, iban a barrer el piso con nosotros. Y ahí es donde nace la fusión. ¿Ve? El coger un... Un hua guancó. Y meterle música clásica. O meterle jazz a un hua guancó. Pero espere, acá me da una claridad. Oye, hua guancó, no como el hua guancó de los papines. Pum, pim, pim. Sino el del piano. Tun, ki, cum, tun, tun, tin, tun, tun, tun. Nosotros siempre buscamos... Entre Richie y yo buscamos que Richie no hiciera lo que los otros pianistas estaban haciendo. Porque Richie es suficiente pianista para hacer lo que le dé la gana con el piano. ¿Sabes? Hay pianistas que tú le dices, vas a tocar esto. Y... Y... No, yo le decía a Richie... Tico, toquiti, con, tin, con, tan, con, kit, tico, toco, toquín, kin, tun, con, kit, tico, toquiti, con, ken, con, mi Richie. Tico, toquiti, con, kin, con, 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 kit, tico, toco, toquín. Entonces, Richie no tiene problemas. Yo se lo canto y ya lo hace instantáneamente. Por eso hicieron un número que se llamó El Diferente, ¿cierto? No se parecían a nadie. Oye, pero es que ustedes grabaron en el 65 el Comegen, pero ya en el 59 y en el 60 ya estaba Palmieri, Pacheco, ya estaba en el movimiento que no le llamaban salsa, pero era el sonido de Nueva York. Esa es la pregunta. ¿En qué momento creemos que... Pacheco, Pacheco, Pacheco siempre tocó música cubana. Cubana. Así es. El primero tuvo una charanga. Sí, sí, sí. Y fue una gran charanga. Sí, sí, muy buena. Y después, yo entendaba mucho con él. O sea, nadie sabía quién yo era. Porque era Johnny Pacheco bien grande y abajo Bobby Cruz y su conjunto. Ah, sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, después de eso, Pacheco quitó la charanga y formó el conjunto. Tiró un disco que creo se llamaba un cañonazo. Uf, eso se quedó con todo. Todavía Richie y Ray Bobby Cruz no éramos conocidos. Nosotros éramos el grupo de Tapón, ¿no? Ah. Tito Puente. Y para allá Bobby Cruz subió un tope. Ajá, sí, sí. Entonces, pues. Bien. Bobby, otra pregunta. En aquella época no había MIDI, no había secuencias, no había programas digitales. Ustedes cuando hacían un número, por ejemplo, el sonido bestial, ustedes tenían que ensayarlo con la orquesta, con Mañengue, con Tirata, con Manolito, con todos ellos, o sea, ustedes antes de grabar, ensayaban, o eso era de una. ¿Cómo era? Se ensayaba, se ensayaba, se ensayaba, y luego íbamos al estudio y decíamos, la madre al que falle. Pero grababan en blog, porque si fallaba, si un músico fallaba, había que empezar otra vez. Y por eso lo primero que decían era, la madre al que falle. Yo nunca tuve ese programa, porque yo cantaba allá para ese tiempo, yo era el cantante. Los cantantes no fallan, tú sabes, porque no son parte del complejo musical. Pero si una trompeta, en vez de tocarlo un solto con fa, se fastidia. Hay que empezar otra vez. Ah, ya, bien. Bobby, aquí nosotros en Colombia tenemos unas dudas. En el año 65 ellos graban el Plum Plate Arrive, bueno, Richie Ray llega, ¿cierto? Ahí estaba Chivirico y Arroyo, etc. Bueno, Bobby cantó unos números ahí, ¿cierto? Entre el 65 y el 68 fueron tres años, porque ustedes grabaron el Jalajala, ahí fue donde Bobby Cruz grabó todos los números, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Porque si uno escucha el Comegen, no es la misma voz de Lompey, donde estaba Jalajala, Iku y Koniku, y todos esos números clásicos. Ahí se escucha la voz perfecta de Bobby Cruz. En esos tres años, ¿quién le ayudó la voz? ¿Cómo perfeccionó? Uno escucha todo eso, la animación, yo decía, pero, pues, pucha, este cantante es único. ¿Cómo fue esos tres años, Bobby? Yo compré los métodos de cantar y los estudié yo solo y aprendí a cantar correctamente. O sea, uno canta dentro de la tacitura que uno tiene, ¿no? Entonces, eso puede subir. Por ejemplo, la nota más alta mía es un re sobre el do. Un re, o sea, en la guitarra, en la primera clase es como un re sobre el do. Sobre el do del medio, del piano. Ah, al do central. Ah, ok, ok. Es casi soprano. Sí. Sí, es por allá. Bien alto. Bien alto. Este, pero cuando yo empecé, no, esa nota no existía en mi registro. No, entonces, los métodos te dicen, también, yo no bajaba tampoco, ¿sabes? Para bajar, yo podía cantar bastante arriba, pero no, los graves no me salían. Y cuando tú estudias los métodos, pues, te ayuda muchísimo, porque básicamente, o sea, los cantantes de ópera, la voz está posicionada aquí. Siempre, no importa la hoja que sea. Ellos cantan un re, pero la voz vibra aquí. ¿Ves? Sí. Entonces, eso es lo que te aprendes en el método. Pero luego, tú aprendes que la voz, tú la puedes posicionar donde tú quieras. ¿Ves? La gente que posiciona la voz aquí, se queda sin voz pronto, porque le hacen mucho daño a las cuerdas vocales. Ya, pues, eso no lo sabíamos. Bobby, ¿cómo era el criterio de ustedes para seleccionar el repertorio? O sea, por ejemplo, en un longplay como cualquiera, vamos a escoger donde estaba Feria de Manizales, donde estaba IconPy, ¿ustedes cómo seleccionaban el repertorio? ¿Todos los números eran suyos? O sea... Esas canciones son mías, sí. ¿Mayoría? IconPy, Feria de Manizales, son composiciones mías, pero que Rich y yo no sentamos a hacer el arreglo. Entonces, la mayoría de las canciones que ustedes interpretan es autoría. ¿Richie ha sido compositor de alguna obra? No, Richie es músico. Richie es un músico. Pero es excelente. Y es un supermúsico. Uf. A ver, no es, no es, tú dices, hay que decir músico como el tramateusco. Fuera de ese fenómeno. Único, único. Bueno, Bobby, otra preguntita que hay por acá. Venga, ustedes con relación a Colombia, llegaron a Colombia por primera vez a Barranquilla, hicieron el número ese del bugalú, voy para Colombia. Que entre otras cosas me dijeron, en Barranquillas, en Barranquillas, ahí se equivocó, y en Bogotá. ¿Ustedes no tenían referencia de nosotros? De Colombia. Esa época ninguna, inclusive Richie se metió en el Atlas para ver, para ver el continente. Y Richie me dijo, Richie me dijo, no, mira, Bobby, hay tal sitio, tal sitio, tío. Porque Richie se metió en el Atlas y lo buscó, pero no, nosotros no teníamos idea, la idea de que era, o sea, nosotros no habíamos salido de Nueva York a un sitio. Ok, 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 bueno. Entonces, podríamos decir que Barranquilla les abrió las puertas a ustedes a Colombia, por lo menos en el Caribe y después aquí en Bogotá, en Cali y Medellín. Bueno, mira, nosotros somos en Colombia el resultado del señor Mike Char. Sí. Y Mike Char no fue a Nueva York a buscarnos a nosotros, él ni tan siquiera sabía a quién nosotros éramos. Él fue a contratar a Tito Puente y Puente estaba ocupado y Puente nos recomendó a nosotros. Sí, 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 sí. Y Mike Char vino al Hotel Taft, donde nosotros estábamos tocando y nos dijo, mira, yo quiero llevarlos a Colombia. Y nosotros, bueno, nosotros no habíamos ido a ningún sitio, nosotros no habíamos salido de Nueva York, tú sabes. Sí. Y nos dijo, yo tengo una emisora de radio en Colombia y si ustedes le hacen un bugalú, porque el bugalú era lo que nos estaba, nosotros éramos los reyes del bugalú, con Pil Rodríguez también. Y si nos hacen un bugalú para Colombia, yo los veo. Ajá. Y yo le dije, pues vamos a la obra. Sí, esa historia la sabemos, Bobby.